Bien, hola amigos de Wargame Reviewer, ya tenía muchas ganas de enseñaros este pedazo de juego. Como veis, estamos hablando del juego en solitario y para dos jugadores, porque es un 3 en 1, en mi action Ardenas, como veis ahí, la batalla de ese saliente, la batalla de las Ardenas, 1944, Segunda Guerra Mundial, editado por Compass Games y diseñado por John Butterfield, que tiene muchísima experiencia en diseñar estos juegos solitarios y que colaboró también en la última expansión de Conflict of Heroes, editada por The Beer, para el oso despierta, así como también es autor de algunos juegos como el RAF, así como incluso el D-Day a Tomaja, D-Day a Tarawa, entonces bueno, tiene muchísima experiencia en el tema de juegos en solitario y bueno, he estado leyendo cosas y la verdad es que tiene una pinta magnífica y se ve que es un juego muy, muy, muy trabajado. Aquí estáis viendo el lateral, como veis tiene un buen calibre, parece que es de la serie NMI Action, volumen 1, entonces bueno, no sé si nos premiarán con más entregas de esta serie. Y aquí veis la trasera, en la que podéis ver ahí, pues unas pequeñas notas históricas, la complejidad, porque ahí estáis viendo que la complejidad para dos jugadores es menor que si ponen German solitario o aliado solitario. Parece que el juego más complejo es jugar solitario con el aliado, después viene ya jugar con el solitario pero manejando el alemán, y luego la menor complejidad porque ya no tienes que manejar la inteligencia artificial con tablas, etc., entonces es para dos jugadores. De hecho el juego te lo dice ya en las reglas, reglas que existe una traducción al español, me vais a disculpar, no recuerdo ahora mismo quién ha sido, el que ha realizado la traducción, pero es un magnífico trabajo, un trabajo titánico, la verdad, traducir nada más y nada menos que tres libros de reglas, y desde aquí mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias, porque facilita mucho que podamos acceder a este tipo de juegos, y más que nada cuando son reglamentos bastante extensos, que están entre 30 y muchas, 50 páginas en cada reglamento, entonces bueno, son tres reglamentos, que son tres más motretos bastante importantes. En el libro de reglas, como os quería decir, antes de que se me pase, resaltan que recomiendan en primer lugar jugar con dos jugadores, como veis es la menor complejidad, y una vez que ya hayas manejado un poco las mecánicas con dos jugadores, empezar ya a jugar en solitario, y si tienes que jugar en solitario, te recomiendan empezar a jugar en solitario primero con el alemán, y luego con el aliado, porque como veis la complejidad va siendo de forma creciente, y los escenarios, pues bueno, son escenarios cortitos, que están ahí entre, como pone aquí, pues no sé, dos horas y media, tres horas, hasta escenarios ya de campaña que llegan a durar hasta 15 horas, más de 500 piezas, estamos hablando de tres mapas, bueno, adaptabilidad para jugar en solitario es que directamente es un tres en uno, juegas como solitario como alemán, juegas en solitario como aliado, y también puedes jugar dos jugadores, uno contra otro, uno maneja el alemán, y otro maneja el jugador aliado. Y bueno, aquí tienes unos ejemplos de los counters, los mapas, vale, como digo, es un juego que me parece que está muy, muy, muy trabajado. Bueno, y abrimos la caja, y bueno, ya tengo, había sacado ya yo las cartas, como veis, son unas cartas que son tamaño estándar, ahora las veremos a más detalle, y tenéis un buen taco de cartas. Vale, tenemos aquí también, vamos a quitar la caja, tenemos un dado de 10 caras, tenemos una serie de planchas, ahora las veremos todas a más detalle, bueno, y ya empezamos con los libros de reglas, ya lo que os decía, unos pedazos de libros de reglas impresionantes. Aliado, reglas en solitario, alemán, reglas en solitario, que son libros, vamos, y para dos jugadores, reglas en solitario. Luego tenemos una publicidad de compas, con otros títulos de la serie, la típica publicidad de compas, para que veáis un poco, un catálogo bastante extenso, vale, bueno, lo dejamos aquí aparte, tenemos una plancha de fichas, dos planchas, tres planchas de fichas, luego los mapas, un mapa, dos mapas y tres mapas, vale, porque son tres mapas diferentes, son uno para el aliado, otro para jugar con solitario y con alemán, y otro para jugar los dos jugadores, entonces son tres mapas, que son tres juegos, vamos, literalmente, tenemos una serie de hojas de ayudas, como veis aquí, una, dos, tres, cuatro y cinco, que no es que sean solamente una hoja, sino que se abren, y bueno, vamos a acercar la cámara, porque quiero que veáis todo esto a más detalle. Bueno, aquí tenéis una de las planchas, vale, la que veáis aquí, pues bueno, diferentes, como pone aquí, combat cheats, son cheats de combate, que se sacan, supongo que de forma aleatoria, aquí pone cheats de combate, el segundo set, y por la trasera, veis aquí de marcadores, parece que son puentes, y estos cheats de combate, bien, dejamos aparte, en esta segunda plancha, pues estamos viendo ya, la estética que van a tener las unidades, como veis, las unidades de infantería, tienen la simbología OTAN, pero los carros de combate, los vehículos mecanizados, pues tienen ahí ya, como veis, los dibujos, suministros, falta de munición, la verdad es que, bueno, cuesta mucho, en cuanto al tiempo que se requiere, jugar a este tipo de juegos, desde el reglamento y tal, pero, conozco a gente que lo ha jugado, y, y son una maravilla, la verdad, merece la pena el esfuerzo, más que nada, el desembolso, porque sabemos que todos estos juegos, son muy caros, pero, al igual que este autor, hizo con el RAF, que hizo un 3 en 1, para jugar con los dos bandos, y para jugar luego uno contra otro, pues en este caso, lo ha vuelto a repetir, ha vuelto a hacer un 3 en 1, pero la materia de las Ardenas, que bueno, tiene bastante, bastantes seguidores, aquí estáis viendo los mazos de cartas, como veis, hay un mazo, para el mando alemán, bueno, otro para el setup, alemán, no os puedo decir mucho más datos, otro para el mando aliado, alias command, ahí lo tenéis, y luego acciones de los aliados, son entonces, como veis, cuatro mazos, vamos a ver, estos de mando, del jugador alemán, pues veis que tienen diferentes, órdenes, entiendo que, en función de que estamos hablando, de, alguna fase concreta, vale, especial, evento, combate, yo creo que bueno, sigue un poco, a grandes rasgos, lo que se ha hecho, ya se hacía en el D-Day, en el que tú coges una carta, y una carta, o en el RAF incluso, tiene muchísimas funciones, y depende del momento, en el que la estés robando esa carta, pues tienes que leer, una parte de la carta, o tienes que leer otra, entonces bueno, si, el Panzer, entonces veis aquí, los diferentes ejércitos, ahí arriba, ves ahí, quinto Panzer, séptimo, sexto, vale, esto es para el alemán, como decía, el setup, pues veis aquí, aunque no le falta detalle, hasta incluso la imagen, de la colocación, de dónde se colocan las unidades, cuerpo Panzer, Panzer Corps, Corps A, Corps B, vale, acciones de los aliados, bueno, por lo que decía, situación, acción, situación, acción, ataques, ataques de élite, posición, movimiento, línea de suministro, repliegue, y mando, primer ejército, no son cartas especialmente bonitas, pero seguro que tienen una funcionalidad enorme, porque harán su función, como tiene que ser, ya os digo, os recuerdo, formato, son cartas como plastificadas, ahí lo veis un poquito, están como plastificadas, son lisas, no tienen ningún tipo de robustidad, y tamaño estándar, para lo que queráis enfundarlas, bueno, también tenemos aquí unas tarjetas, en las que, nos describen, pues todo, como estáis viendo, lo que, la información que contienen las cartas, que hemos visto ahora, la referencia de toda la información que contiene cada unidad, ahí, las cartas de setup alemán, las cartas de mando alemanas, y las cartas de acción, del jugador aliado, aquí tenemos, los efectos del terreno, tanto para el movimiento, como para el combate, como otro tipo de efectos, los límites de apilamiento, movimientos estratégicos, unidades dispersas, tenemos mucha información, aquí el display, para el jugador alemán, entiendo que para, por aquí, no sé si será para jugar a los jugadores, o para cuando juegas con el alemán solo, y bueno, pues la forma en la que se organiza, y como se, realiza, y este por ejemplo, para el jugador, cuando se juega solo como aliado, como se gestionará un poco, las cartas, aquí, parece que son para, cuando juega como aliado solo, entonces bueno, organizan los diferentes cuerpos, entiendo que del alemán, y aquí también para aliado solo, bueno, luego tenemos aquí, vamos a ir retirando, tenemos aquí, la inteligencia alemana, vale, lo que decía, yo creo que esto, esta referencia, pues eso, cuando juegas solo como aliado, y no solamente esto, bueno, pues todo aquí, el movimiento de los aliados, entonces claro, todo esto, tienes que controlarlo, tienes que consultarlo, cuando el alemán, tiene que moverse, pues cuál es el mejor movimiento, que puede hacer, para que la inteligencia artificial, juegue de forma correcta, y te plante cara, y por eso dicen que, la primera partida, para coger perfectamente las mecánicas, es mejor, empezar jugando dos jugadores, y yo personalmente, es lo que voy a intentar hacer, a pesar de que me cueste mucho, encontrar, a veces, algún jugador, para estrenar, algún juego, bien, pues aquí tenéis, también lo mismo, aquí tenemos ya, la inteligencia aliada, vale, que es para cuando juegas, solamente con, juegas tú manejando al alemán, pues como tienes que manejar, esa inteligencia aliada, lo mismo, tenemos aquí, eventos, pues hay información, más que suficiente, a mí la verdad, es que me resulta, muy llamativo, me resulta, totalmente admirable, cómo pueden llegar, a gestionarse, y afinarse, tanto un juego, para poder, crear esta cantidad, de libros de reglas, esta cantidad, de organigrama, para que la inteligencia artificial, funcione, me resulta que, me asombra, el trabajo, que hay detrás, de todo esto, y aquí como veis, para dos jugadores, simplemente, pues bueno, los eventos, las mando, bueno, pues son hojas de ayuda, pero bueno, es bastante más sencillo, en el sentido de que, cada jugador, toma sus decisiones, y punto, aquí tenéis, el libro de reglas, para dos jugadores, y bueno, no voy a pasar página por página, pero vean, para que veáis un poco, lo chulo que está, incluso con un mapa, y luego ya, bueno, un poco más espartano, pero vamos, que está, totalmente, totalmente traducido, con ejemplos de juego, ahí lo estoy viendo, todo perfectamente traducido, ahí lo estoy viendo, esta es la estética, que va a tener, el libro de reglas, estamos hablando, de 46 páginas, para jugar, dos jugadores, tenemos, otro, mamotreto, para, jugar, como alemán, y, este es el segundo nivel, de dificultad, imaginaros, si no estuviera todo esto traducido, para los que podemos tener dificultad, para leer en inglés, 65 páginas, y para jugar como aliado, vamos, que hay juego para rato, porque son tres en uno, y para jugar como aliado, pues igual, vamos viendo, 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 y tenemos, bueno aquí tenemos la portada, al final, tenemos, pues bueno, 60 y tantas páginas, y vamos a ver, los mapas, el mapa, son tres mapas independientes, obviamente, no son mapas montados, por detrás no tenemos nada, vale, no es que sean mapas por un lado, impresos de una forma, y por otra, vale, aquí tenéis, ayudas para las diferentes unidades, y la estética que va a tener el mapa, como veis, hay ciudades, que determinan puntos de victoria, tenemos ciudades con, lo que parece ser, suministros, y ya te indica ahí, que este es el mapa, para jugar dos jugadores, aquí para poner las reservas, y las unidades eliminadas, de un jugador, y para aquí, lo mismo para el jugador alemán, y aquí tenemos, una secuencia, de, los diferentes turnos, entiendo, y puntos de victoria, del alemán, vale, ahí la secuencia, aquí tenéis el mapa, para, jugar, solo, como alemán, tenemos lo mismo, aquí, puntos de victoria, del alemán, aquí ya tenemos ya unidades, bazos de los aliados, ya está todo orientado, hacia ti, seguimos teniendo, las hojas de ayuda, y aquí tenemos, pues indicación, de todo lo que vamos a encontrarnos, y nos encontramos, pues con esos puntos, que, hold value, pone aquí, valor de, no sé, la traducción exactamente, como podría ser, posiciones aliadas, y también aquí, las típicas flechas, bueno, no, 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 no había flechas, en el video, pero si no había, acordar los puntitos, estos de colores, que te indicaban, la mayor o menor, posibilidad, de que te pudieran impactar, pues bueno, como veis está, todo el mapa, lleno, 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 de flechas, para, indicar, como deben moverse, las unidades, a mi esto me parece, una auténtica, barbaridad de trabajo, y me parece, admirable, que puedan, diseñar, algo así, y que, realmente funcione, que es la gracia, pues como veis, tenéis el mapa, lleno de flechas, llenos de puntos, de posiciones aliadas, etcétera, tenemos lo mismo, pero como estáis viendo, aquí lo ponen, para, cuando se juega, solo como aliado, igual aquí, los turnos, puntos de victoria, para colocar diferentes unidades eliminadas, reservas, etcétera, y pilas de robo, ayuda, y lo mismo, puntos de victoria, y muchas flechas, muchas flechas, como veis, todo el tablero, totalmente lleno, pido disculpas, por los brillos, que da, el tablero, y nada, reiterar, mi absoluta admiración, por, a John Butterfield, por crear, semejante juego, y bien, pues nada, ya, lo hemos visto todo, pasamos, un mapa, dos mapas, tres mapas, un libro de reglas, dos libros de reglas, tres libros de reglas, hojas de ayuda, para dos jugadores, para cuando juegas, solo como alemán, para cuando juegas, solo como aliado, flanchas también de ayuda, y para colocar los diferentes mazos, un dado, de diez caras, un pedazo de mazo de cartas, bastante importante, y, a ver que no se me destroquele, una, dos, y tres, planchas de fichas, es todo, lo que nos vamos a encontrar, en este, Enemy Action, Ardenas, de Compass Games, pedazo de juego, y que parece prometer, bastantes horas, de diversión, muy bien, pues nada, esto es todo, lo que quería enseñaros, en cuanto pueda, como siempre, meterle mano, pues os iré dando más información, muchas gracias por verme, suscribiros al canal de YouTube, si aún no lo habéis hecho, y nos vemos en el siguiente vídeo, muy pronto.